Impone verles en persona, es que no paro de repetirlo y tú con pedrería pura y dura. Sí, la verdad que el diseño es todo pedrería, está todo hecho a mano. Muchísimo trabajo, muchísimas horas en el taller, pero nada, ha quedado increíble. ¿Pesa? Pesa un poco, los brazos se van cansando al rato. ¿Has tenido que prepararte antes de presentarte a nivel físicamente? Sí, un poquito, la verdad que sobre todo mentalmente, pero también físicamente, porque el traje pesa y conlleva una responsabilidad. ¿Y por qué dices que también mentalmente? Sí, porque al final, como sabes que vas a hacer un escenario en el cual te va a ver muchísima gente, los nervios y demás, pues unas ensayas en el espejo, con la luz apagada, sí, sí, truquitos. Y ahora cuando te subiste al escenario, ¿cómo te sentiste? Me sentí increíble, estaba en un sueño, en las nubes, el traje iba súper bien, tenía un poco de miedo al principio de si no podía girar bien o lo que sea, no los típicos miedos de una reina, pero salió todo perfecto. ¿Por qué te presentaste para candidata reina? Me presenté porque es una espinita que tenía clavada desde hace tiempo, en Fuerteventura ya me había presentado dos veces, una vez con nueve años y otra con 22, y quedé primera dama, así que a ver si a la tercera va la vencida. A ver si este año toca, carajo. Ojalá, ojalá. ¿Qué pasaría si este año te dijeran tu nombre, que eres la ganadora? Bueno, me muero, me da un infarto. No, por favor, no, no me digas eso.